Hijo de solitario enloquecido Ah, me he cerrado y me falto yo Por ese navío Mi vida vale porque es una vida Mi vida no va, no hay más que la mía No ver corazones, dividir familias Vamos a tratar de todas las personas queridas Y no me creo que tu alma haga tu alma Me gira tus ojos, bonita la río Mi hipocresía, sacado a la paloma de tu mar El río va, cambiado, volvo, trato y llorado Y la lágrima, un duele de la calle ¡Esa gente que pasa, viva! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!